Ahora empezamos con una serie de problemas de proyecciones de puntos sobre conjuntos como rectas, planos y demás. Acá me piden que halle la proyección de este punto sobre esta recta. Estamos en R3, en el espacio de tres dimensiones, y ¿de qué se trata hallar esa proyección? Acá representé la recta L, el punto P, que lo voy a ver como un vector desde el origen a P. La recta pasa por el origen. No, eso no es crítico. La proyección es un punto sobre la recta de manera tal, o sea, la proyección de P es un punto P' de manera tal que este segmento P' esté a 90 grados, forme un ángulo recto con la recta. Esto debe pertenecer a la recta, esto debe ser ortogonal con la recta, y además esta distancia es la menor entre el punto, este punto P, y algún punto de la recta. Es el punto más cercano AP que está sobre la recta. Lo podemos hacer aplicando ecuación de la recta y demás, y esas condiciones que yo acabo de mencionar. Lo vamos a hacer de otra manera, con proyecciones. Recuerden que había dos proyecciones, una escalar y otra vectorial. Yo voy a escribir las dos fórmulas para marcar la diferencia. Vamos a usar nosotros la proyección vectorial, la que me da el vector que va de O a P'. Este vector me interesa. Precisamente las componentes del vector que va de O a P' son las coordenadas del punto P'. Y lo que vamos a hacer es proyectar el vector O a P' sobre el vector director de la recta. Bueno, la proyección escalar era proyección, supóngase que es de O a P' sobre el vector director sin la flecha, esto es el vector O a P' producto escalar por el director dividido la norma del director. Esto es un número, lo que se dice un escalar. Esto pertenece a los reales, no es un vector, es la longitud de este segmento, pero puede ser positivo o negativo, eso no me preocupa ahora. Básicamente es la longitud de esta sombra. La proyección vectorial es la proyección de O a P' sobre D' tomada como vector, ven que puse una flecha acá, es O P' producto escalar por D' dividido a la norma de D al cuadrado y multiplicado por D. Esto, esto que tengo acá, pertenece a los reales, pero si yo multiplico un escalar real por un vector, yo sé que esto va a pertenecer, en este caso, a R3. Va a ser un vector. Y a esto es a lo que yo me tengo que acostumbrar, no hacerlo de la otra manera. Está bien, lo hagan como lo hagan, va a estar bien, si están bien las cuentas, el concepto. Pero la idea es acostumbrarse a manejarse con estas fórmulas. Entonces, yo tengo que O P', la proyección esta, va a ser, el vector O P es directamente las coordenadas del punto P, porque sale desde el origen hasta P, así que tengo 1, 3, menos 5, producto escalar por el director, que es este, 2, menos 1, 3, dividido la norma al cuadrado de este, 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, todo esto bajo una raíz cuadrada y al cuadrado, obviamente, acá se va y me queda esto, por este vector D, por 2, menos 1, 3, me queda. O P' es P' menos el origen, que esto desaparece, o sea, ya me queda el punto P', y tengo 1 por 2, 2, 3 por menos 1, menos 3, 5 por menos 3, menos 15, sobre, 9 más 1, 10, más 4, 14. Todo multiplicado por 2, menos 1, 3. O sea que me queda. 18 negativo más 2 son menos 16, sobre 14, simplifico, 8 sobre 7, por 2, menos 1, 3. O sea que P' es, menos 8 por 2, menos 16 séptimos, más 8 séptimos, y menos 24, 7. Esas son las coordenadas del punto. ¿Sí? Muy bien, ya tenemos ahí la solución del problema. Voy a aprovechar que me quedé un poco de espacio en el pizarrón, para hacerlo de otra manera. Vamos a plantearlo de otra manera. Yo voy a decir, ¿cuál es el punto P', esto es mi incógnita, tal que P', que P' pertenezca a la recta L, y además, el vector P' P, sea perpendicular, este, al vector director. Fíjense, como yo escribí en símbolos unas cuantas cosas. Si esto les cuesta, bueno, háganlo, hagan una pausa dentro de un ratito, lo van copiando y lo van leyendo. Yo busco el punto P' tal que pertenezca a la recta, o sea, que cumpla con esta ecuación, voy a buscar un valor del parámetro, y que además el vector P' P, este vector, sea perpendicular a la recta. De esa manera, cuando yo encuentre el punto P', voy a tener resuelto el problema. Van a ver que no es tan largo, parece un poco raro, pero no. Miren, el vector P', perdón, el punto P' pertenece a la recta, o sea que P' P es P menos P'. P' P' P, este vector es el punto P, 1, 3 menos 5, menos, como P' pertenece a la recta, va a tener esta forma. Lo voy a hacer acá, 2λ menos λ, 3λ. ¿Sí? Pah, no necesito esto. Vamos, vamos, vamos. 2λ menos λ, 3λ. Esto es un punto de la recta. Mi incógnita va a ser el λ, precisamente. Muy bien, esto tiene que ser perpendicular al vector director que es 2 menos 1, 3. Si yo de acá saco este vector, este λ ya lo tengo. Bueno, me queda 1 menos 2 λ, 1 menos 2 λ, punto y coma. Vectores, 3 más λ, 3 más λ, 3 menos menos λ, y después menos 5 menos 3 λ. Producto escalar por 2 menos 1, 3, debe ser igual a 0. Esto se convirtió en esto. Yo les había dicho, siempre que escuchen hablar de ángulo entre vectores, piensen en el producto escalar. Y si además ese ángulo es 90 grados, el producto escalar debe ser 0. Son ortogonales. Hago el producto escalar y me queda 1 menos 2 λ, por 2, más 3 más λ, por menos 1, más menos 5 menos 3 λ, por 3, debe ser igual a 0. Y ahora tengo una ecuación sencilla. 2 menos 4 λ, menos 3 menos λ, menos 15 menos 9 λ, igual a 0. Si busco el valor de λ, lo reemplazo acá y me tiene que dar esto mismo. Es más, el valor de λ tiene que ser esto. Vamos a ver si es así. Tengo 2 menos 3 menos 15. Son menos 18 más 2, son menos 16. Menos 4, menos 1, menos 9. Menos 14 λ, igual a 0. Menos 16, igual a 14 λ. Menos 16, igual a 14, es igual a lambda. O sea que lambda vale, si simplifico, menos 8 sobre 7. Esto es lo que teníamos acá. El punto P' ¿Qué será? Lo habíamos dicho ahí. P' es igual a 2 por menos 8 sobre 7, menos menos 8 sobre 7 y 3 por menos 8 sobre 7. Esto es lo mismo que aquello. Cualquiera de las dos está bien. Ahora, si ustedes están viendo álgebra vectorial, la forma de hacerlo es esto. Hasta el próximo video.